Voz de la Patria Grande Los saldos, tanto estructurales como de vidas. 16 personas murieron, entre ellas civiles, y 25 resultaron heridas en ataques aéreos estadounidenses nocturnos contra objetivos pro-iraníes en Irak. Esto lo hizo saber la oficina del primer ministro Mohamed Shia al-Sudani en Al-Qam de Irak, a unos 350 kilómetros al noroeste de la capital, Bagdad. Automóviles fueron quemados y edificios dañados después de un ataque aéreo que llevó la fuerza estadounidense sobre Sikak. Un residente local dijo que una persona murió en el ataque aéreo allí. Los lugareños dijeron que la zona residencial también fue utilizada por grupos armados para almacenar grandes cantidades de armas. Los militantes abandonaron la zona y se escondieron a los días posteriores al ataque en Jordania, dijeron fuentes locales. En una declaración, el gobierno iraquí condenó los ataques como una nueva agresión contra la soberanía de Irak y negó que hayan sido coordinados previamente por el gobierno de Bagdad con Washington, calificando tales afirmaciones de mentiras. La presencia de la coalición militar liderada por Estados Unidos en la región se ha convertido en una razón para amenazar la seguridad y la estabilidad de Irak y una justificación para involucrar a Irak en conflictos regionales e internacionales, añade el comunicado. Los ataques intensificaron un conflicto que se ha extendido a la región desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas, después del mortal ataque del grupo militante palestino terrorista contra Israel el 7 de octubre.